Ana Patricia Peralta, candidata a diputada federal por el Distrito 3 de la coalición Todos por México, dijo estar consciente de los niveles de inseguridad que ha alcanzado Cancún y por ello aseguró que trabajará desde la Cámara de Diputados para hacerle frente a la violencia con trabajo en equipo. Ella es diputada local con licencia y los niveles de inseguridad y violencia ya eran altos cuando estuvo en el Congreso del Estado. ¿Por qué no hizo lo que ahora dice hará en el Congreso de la Unión? También ofreció que desde la Cámara de Diputados impulsará salarios dignos para los policías así como mecanismos de supervisión ciudadana, que las corporaciones cuenten con personal formado, capacitado y evaluado, además de mejorar los mecanismos de colaboración con los tres órdenes de gobierno para lograr que sean eficaces y finalizó diciendo que no basta ir a las colonias en tiempos electorales, aquí hay que venir siempre y estar al pendiente de las demandas de la gente. De verdad que son desmemoriados los políticos. Hace dos años estuvo en campaña para ser diputada local, ganó una curul y cuando regresó a las zonas marginadas por donde nada ahora que otra vez en campaña. Por cierto, que Ana Patricia Peralta fue catalogada como una de las legisladoras más faltistas del Congreso Estatal según el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, pues en total sumó 24 ausencias. ¿Para eso quieren legislar?